Clary Aventuras Era imposible estar en Vietnam y no aprender las palabras básicas como hola, gracias, y por eso Vici ofreció a darme mi primera clase de su idioma. Así que estoy aprendiendo vietnamese. Aú, Bá, Bá, Nón, La. Xin cháu. ¿Qué es? Xin cháu. Hello. Come on. Gracias. Thank you. Ban cuen chom. Ban cuen chom. How are you? Great. Yeah. You did it. I did it. How do you say good job? Reto. Reto. Yeah. Reto. 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 Y después de este pequeño pero necesario intento de aprender vietnamita, cumplí con mis seguidores y me fui a reunir con ellos. Respondí preguntas que me hicieron, nos tomamos fotos y cantamos, y verme bailar les provocaba risa. Realmente la pasamos muy bien. Aquí vamos camino a otro estado de aquí, se llama Natran. A ver qué tal. Ya vamos a abordar. Nos vemos allá. Bye. Fuimos dirección a Natran, en un viaje muy corto de 30 minutos, con muy buen clima y una visibilidad increíble, hasta que por fin hicimos un excelente aterrizaje en nuestro destino. Ya hemos llegado a Natran. Y... Let's see. En el camino al hotel descubrí la belleza de los paisajes de este destino turístico, hasta que por fin llegamos. Pues ya acabamos de llegar aquí, el resort se llama Diamond. Súper lindo todo. O sea, el baño está espectacular. Ya estoy mirando por aquí la habitación, todo. Nos guardaron frutitas. Qué lindo detalle. Y nos guardaron flores, por supuesto. Aquí son súper lindos con las florecitas. Pues aquí estamos ya en el área de la piscina. Está súper lindo el hotel. Me encanta. Blue Diamond de Natran. Súper lindo. Y aquí ya estoy con mi florcita. ¿Les gusta? Después de un breve descanso nos llevaron a tomar una lancha. Aquí vamos saliendo para una isla cerca de aquí de Natran. El camino no fue tan largo. Y el olor del mar y el viento me recordaban a los olores de mi República Dominicana. Hasta que por fin llegamos para por primera vez en mi vida bucear. Señores, yo nunca en mi vida he buceado y lo voy a hacer aquí en el mar de Vietnam. Vamos a ver cómo me va. Después de unas breves instrucciones entramos al mar y aquí están las imágenes. El paisaje marino de Vietnam está lleno de colores y entrar con mis amigas me hizo estar más confiada. Bailamos bajo el mar y le pudimos dar de comer a los peces. Esta experiencia maravillosa bajo el mar solo pudo compararse con la fiesta que organizó Vi para mí en la noche. Llena de música, bailes y mucho, pero mucho fuego. ¡Mira cuánto calor! ¡Mira cuánto calor! ¡No juegan con fuego! ¡Fuego a fuego! ¡No juegan con fuego! ¡No juegan con fuego! ¡No juegan con fuego! ¡No juegan con fuego! ¡Mira cuánto calor! de clary aventuras donde visitaremos un hogar de niños especiales que hará que te llenes de ternura haremos un increíble paseo en moto por las calles de la ciudad y algunas sorpresas más sólo aquí por el gordo y la flaca puntocom clary aventuras y